Gracias. Los diputados de la oposición de algunas bancadas nos hayan presentado a esta sesión, que creo que es muy importante. Y lo lamento porque tuvimos la oportunidad de recibir más de 300.000 firmas que un grupo de ciudadanos desde la acción civil y desde las redes han conseguido en apoyo de esta ley. Creo que esos ciudadanos, hoy está aquí presente Gastón Marra y algunos de los otros integrantes de este grupo que tanto han trabajado en los últimos años, merecían por lo menos una discusión en este recinto. Y que cada uno fijara su posición. Como aquí bien se dijo, hay varios dictámenes sobre el tema. Creo que todos hemos hecho un esfuerzo para llegar a un consenso y estoy segura de que todos queremos seguir poniendo ese empeño para que Ficha Limpia sea una realidad y sea una ley en la Argentina. Que como aquí se dijo, no limita bajo ningún aspecto ningún derecho político, sino que requiere condiciones mínimas para ser candidatos. Que es la honestidad. La verdad es que quiero expresar en esta sesión, en minoría, mi compromiso personal de seguir en esta pelea junto a la sociedad civil. Reconocer a la diputada Lospenato que ha impulsado desde hace 4 años este proyecto. Y que creo que ha sido en ese sentido un faro para este Congreso junto a otras diputadas y diputados en impulsar esta iniciativa. Yo voy a seguir acompañándola. Y quería reflexionar sobre el tema de corrupción que aquí se planteó. Aquí no hay lugares donde la corrupción no existe. La corrupción es atendiente al ser humano. Y la mejor forma de no lograr, de lograr el control es justamente, o evitarla es controlando, es llevando medidas que le impidan. El gobierno de Cambiemos ha avanzado mucho en ese sentido. Pero como ciudadanos todos tenemos siempre la sensación de que falta. Básicamente porque la Argentina, la corrupción que existe en el mundo, se le ha sumado a un fenómeno que tiene que ver con la impunidad. En donde la sociedad percibe que si el corrupto o el delincuente es un político, no pasa nada. De alguna o de otra forma va a tener alguna barrera de contención. Y yo soy una militante política, Presidente, como lo es usted. Y la verdad me molesta mucho. Porque no creo que todos seamos lo mismo y que todos tengamos que estar mezclados en esta Cámara de Diputados, o en el Senado, o en cualquier institución de la República. Todos creo que sentimos esa enorme frustración que tiene que ver con la justicia, lo que expresó el diputado López. Creo que ahí hay mucho para hacer. Pero también quiero decirle que tenemos que trabajar mucho también en los procesos penales. Yo soy una de las que denunció la mafia de los medicamentos, Presidente. La mafia de los medicamentos fue una organización criminal que para ganar dinero, integrada por empresarios, políticos y también sindicalistas, que para ganar dinero no trepidó en darle basura a la gente, darle medicamentos truchos a personas que tenían enfermedades graves y que quizás las llevaron a su muerte. No digo que podían salvarse, pero tenían una esperanza que fue también malograda por esta banda de delincuentes. Presidente, hace 10 años que yo hice esa denuncia. Esa denuncia tuvo muchas personas detenidas por varios años, procesadas. ¿Sabe qué? Aún nadie tiene una condena, en primera instancia. Y es muy frustrante. Y esto pasa en la mayor parte de las causas de corrupción. Nadie tiene el sellito de la... De un partido tiene el sellito de la anticorrupción. Todos tenemos que trabajar para evitarla. Y sancionar leyes que mejoren el marco legal de control, puede hacerlo. Cambiemos avanzado, como también lo ha avanzado el otro gobierno. Pero tenemos que hacer mucho más. Mi compromiso y el de mi espacio es impulsarla. Por eso hemos presentado una ley de ficha limpia en la Ciudad de Buenos Aires y pretendemos que la Ciudad de Buenos Aires sea el primer distrito del país si aquí no se puede sacar, como hemos visto hoy, que sancione la ficha limpia para evitar que los corruptos nos manchen a todos. Nosotros somos militantes de la política, no somos ladrones. Gracias, señora diputada.